¡Señoras y señores, bienvenidos al Fritz! Con la jaurea morriéndole los ojos y olvidando las más elementales reglas de etiqueta, el hombre ingresa en la cabalga. Rápidamente, comienza a trincherar contra la poderdad cualquier objeto que encuentra. La sillita, unas sábanas, un colchón, una silla con un anciano que parecía bastante sorprendido con toda la situación. Pero que lejos de enojarse, lo mira tranquilo al hombre y le dice, Permítame presentarte un acertijo. Nos encontramos en una montaña, metidos en esta cabaña, rodeados de lobos hambrientos. Usted podría quedarse aquí y esperar a que los lobos encuentren una forma de ingresar a la cabaña y nos devoren a usted, ¡A mí y a mi nula! Otra opción sería recuperar un poco el aire, dejar pasar el tiempo y luego huir nuevamente por el bosque. Probablemente vuelva a ser devorado por los lobos. Y por último, usted podría ofrecerle a los lobos mi nula, pero yo me quedaría sin animal capacitado para el campo abierto. Por lo tanto, usted debería ser mi esclavo y trabajar durante el invierno conmigo, ¿qué es de esta montaña? Son aproximadamente dos en medio. Cualquiera de los casos, pierde. ¿Qué resuelve? El conde Sixticio de la Cormarita, que es el hombre al que me he estado refiriendo. Era conocido por su sabiduría, que por suerte, salió a reducirse en el momento justo. Tengo la solución al acertijo. Sin dudar un segundo, agarró al anciano y lo arrojó a los lobos. Por supuesto, desoyendo al anciano que había resultado ser jefe de una tribu de gitanos. Y mientras era devorado, lo maldijo. Yo te lanzo una maldición que caerá sobre todos los varones de tu familia a desconocer el amor. Ellos pensarán, pensarán que tenían superpoderes. ¡Ja! Ahora bien, reconozco que hemos llegado a una parte bastante absurda de mi relato. Ustedes se estarán preguntando, ¿qué lanza una maldición así cuando está siendo devorado por lobos? ¿Acaso existían los superhéroes en esa época? No lo sé. Así llegó la historia a mis oídos. Y así se las cuento yo a ustedes. Y si no me cuestionaron otros puntos poco verosímiles de esta historia, tampoco me cuestionen este. Así que voy a continuar. ¡Ja! El conde le restó no importancia a la maldición por muchos, muchos años. Hasta que su primo género, luego de enamorarse de una muchacha holandesa, murió congelado en los estanques de su residencia, muy seguro de que tenía la habilidad de dominar a los flamencos que adornaban el lugar. Esto llamó mucho la atención del conde. En primer lugar, porque su hijo nunca había dado conozarte en el poder sobre las aves. Y en segundo lugar, porque los flamencos que trataba de dominar eran de yeso. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Nombre? Cecilio de la Propaneja. ¿Ocupación? Entomólogo. Ah, coleccionista de billos. Un entomólogo no es un coleccionista de bichos. Es un científico que reconecta insectos para clasificarlos, estudiarlos y descubrir qué aportes puede hacer a la humanidad. ¿Coleccionista de billos? Bueno, al menos sabe que un entomólogo no es un habitante de entomolia. ¿Eso fue sarcasmo? ¿Usted sabe que aquel sarcasmo se lo castiga con la pena de muerte? Dígame su edad. Veinte años. ¿Su estado civil? Soltero. ¿El color preferido? El verde. ¿Berros o gatos? Gatitos. ¿Problemas cardíacos? Ninguno. ¿Maldiciones? ¿Maldiciones? ¿Yo dije maldiciones? Sí. Bueno, ya que usted trae el tema. ¿Cree las maldiciones? ¿Por qué me pregunta eso? Es una pregunta de rutina, está en el formulario. No, por supuesto que no creo. A ver, existen historias que mi abuela contaba sobre mi familia, sobre una maldición. Pero son cosas de viejas, ¿vio? Ah, ¿quiere decir que no cree la maldición que pesa sobre su familia? No. Excelente. Excelente. Excelente, eso dije. Eso dijo. Eso dije, ¿va a repetir cada frase que digo? Perdón, lo hago siempre que me pongo nervioso. No. ¿Yo lo pongo nervioso, chiquitín? ¿Qué yo lo pongo nervioso, chiquitina? Una última pregunta. Y puede retirarse. ¿De qué clase de mujer se enamoraría? Esa es una pregunta demasiado personal. Vamos, señor, es una pregunta concreta, deme una respuesta concreta. Es que nunca lo pensé. Vamos, profundo. No me hagas perder el tiempo. ¿Qué? No sé, tiene que ser confiable, cálida y no muy alta. Una estufa que no sé. Una muy buena idea. Si la estoy importando, puedo volver más tarde. No, no va a ver más tarde. Ah, claro. Se acercó a decirme algo. Se acercó a decirme algo. Algo muy importante. Nada importante, puede esperar. Bueno, en ese caso, ¿por qué no sigue caminando? Mientras yo continúo con lo que vengo a hacer. ¡Dígalo! ¡Dígalo! Disculpe, no sé qué me pasó. Cuando la vi ahí, en el borde del puente, a punto de terminar con su vida, de abandonar todo el tronado, sentir el impulso de preguntarle, ¿tiene sentido que le devuelva la guita al restaurante? ¡Ah, es un idiota! ¡Es un idiota! Bueno, si le ponen a tener preguntas, ¿no? No, bueno, lo que quiero decir es que los dos sabemos que el dinero no es importante en el lugar en que voy a estar muy pronto. En el fondo. ¡En el cielo! ¡Dígalo!